¿Qué es la Corporación Canelo de Noz? Bueno, nosotros somos la Corporación Canelo de Noz, que trabaja ya hace 30 años, cumplimos este año 30 años, es una organización sin fin de lucro, la misión es generar todo lo que es trabajo sustentable, la energía solar, el tema de agricultura orgánica, el cuidado de las semillas, todo eso integrado a la ciudadanía, a las personas, a los agricultores. Hoy día estamos acá en esta feria porque se nos invitó para poder abrir un poco el Canelo a justamente la ciudadanía, a las personas quienes les interesa aprender de este tema. Tenemos estaciones, hay estaciones acá, pero el Canelo en esencia es una corporación privada, o sea que es sin fines de lucro, tiene un directorio, hay un grupo de profesionales y hoy en día está haciendo cooperación internacional también, está saliendo a El Salvador, está yendo a Honduras, está haciendo trabajo en Uruguay con todo lo que es energía solar. No solamente está en Chile, está saliendo también fuera a Latinoamérica, entonces todo un trabajo de muchos años de convencimiento que estas son las nuevas formas de cuidar, las nuevas formas de proteger la tierra, la alimentación y muchas otras técnicas como la ciudadanía activa también, las personas, los consumidores y los agricultores en nuestra base, los agricultores y agricultoras que son los que producen. El Canelo en su esencia que estaba allá en NOS recibía a una cantidad impresionante de profesionales, en un momento a profesores, eso hoy en día se cambió y se está recibiendo mucho a grupos progresales, a mujeres, prodemo, estamos recibiendo alumnos, de partida hemos recibido alumnos de agronomía de algunas carreras, la esencia depende mucho del profesor, si el profesor tiene una mirada con un concepto de cuidado del medio ambiente, que los alumnos salgan preparados para enfrentarse a nuevos desafíos en los temas ambientales a nivel local, a nivel mundial, llegan al Canelo. En cuanto a los agricultores, los agrónomos que ya están sensibilizados en estos temas de plaguicida, plaguicida, exceso de tóxicos en las verduras, el daño del suelo por aplicación de herbicida y el tema de los transgénicos, llegan a aprender técnicas alternativas al Canelo. Por lo tanto, estamos recibiendo a veces, hoy día en este momento suspendimos actividades, pero a veces estamos recibiendo semanalmente 300 agricultores por semana, 200 agricultores, más si le sumas alumnos, entonces un buen número de personas ya que estamos tratando de que le den una mirada diferente al cuidado del medio ambiente, o sea, esa es la idea, de sumar, como estábamos hablando anteriormente. Yo estoy ahora en la estación de lo que es el inicio, que son las semillas, va a ir conociendo las estaciones que están acá alrededor de este stand, que es grande, muy grande, 200 metros. Primero, nosotros terminamos desde la semilla, desde que se cultiva, desde que empezamos el proceso con la semilla y luego pasa por diferentes etapas este proceso, que justamente, como tú dices, termina con el tema del agricultor, del que produce, que también tenga una alternativa real de venta, que el consumidor tenga confianza de lo que se está produciendo, es mucho más sano que tenga ese agricultor, que más que comercializar, nosotros nos preocupa mucho también que el agricultor tenga también una venta o venda su producto de forma más justa, que no haya intermediario, termina con esa cadena. Entonces yo creo que a medida que tú vas a ir recorriendo este proceso, vas a ir descubriendo que cada estación tiene un objetivo y que terminamos justamente en lo que comemos, que es la producción agrícola, que es la producción a pequeña escala y que hoy en día se está usando mucho también. Pero esto es enfocado sobre todo a la pequeña agricultura, sobre todo en eso. Eso es como la base. Y yo estoy aquí ahora en la estación de semillas, este es el área de semillas. Entonces el tema de las semillas, ¿de qué se trata? La base es que, por ejemplo, acá tenemos semillas que no son manipuladas, semillas que tienen su historia, que tienen casi la historia del canelo, como dice mi compañera, si el canelo tiene 30 años, hay semillas acá con una data de 20, 25, 30 años, que no han sido manipuladas, que han sido conservadas de proceso en proceso y que son productivas, que no tienen colores, que eso hicimos acá una muestra, que tú miras después y todo esto enfocado aquí, la semilla es una especie que está siendo muy hoy día manejada, está en peligro, como dice también mi amiga de rapar, Lucía Sepúlveda, que lo deja plasmado en su libro, las semillas campesinas en peligro. Esa es también nuestra bandera y al decir eso, aquí tenemos la evidencia del peligro que, por ejemplo, la gente cultiva y tiene semillas, recibe, a veces por una forma que es impuesta por los profesionales, hablábamos, porque a las empresas les conviene vender semillas de colores y no es que sea de color, es que la semilla viene tratada con productos químicos altamente tóxicos, como el tío Dan, que son fungicidas, que esos productos químicos generan un daño. Imagínate un niño que hoy día se usa en huerto, hacen huerto, una parvularia le pasa una semillita de eso con ese color rosado en su manito, ese niño no tiene idea que esa semilla es altamente tóxica, que no es de ese color y que la hacen plantita. Ese niño ya puede tener un grado de alergia por ese color, que es el tío Dan, que tú lo ves aquí. Aquí la arveja se ve claramente, mira, la arveja se ve rosada, pero la arveja no es rosada, es el químico, que es el tío Dan, que es el tóxico. Y esta es la arveja verdadera, la arveja es de ese color. Acá tenemos el tomate, el tomate aquí está rosado, ese no es el color del tomate, es el producto químico. Y ese es el verdadero color del tomate. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las empresas nuevamente quedan en manos de estas empresas, que manejan estos conceptos a nivel comercial. Es mejor hacer un tratamiento de suelo adecuado, hacer una suerte de preparación para no usar este tipo de semillas tratadas, como fungicía. Sí, sí, con fungicía en este caso. O sea, perfectamente se puede en una huerta colocar este tipo de semillas de tomate sin necesidad de comprar esto. Claro, claro, mira, una es porque también la empresa obviamente es un negocio y que es súper, es como, no respetable, es un negocio. Entonces cuando ellos dicen que están estas semillas protegiéndolas para que sean más productivas, nosotros también ya con trabajo de año, con la experiencia de los agricultores, hay semillas que a ser traspasada de agricultor en agricultor, estando en manos más de 20 años, son semillas que son productivas igual. El tema va en la base del suelo. Claro, como dices tú, una preparación de suelo en base a compostaje, al humus, a biopreparados, líquidos como, no sé, purines de ortiga, biopreparados como, no sé, de envase a manzanilla, con bocachi, que ya se han validado a nivel de estudio también, de academia, hay profesionales a nivel científico que han demostrado que estos biopreparados son tan eficientes como los químicos, como la uria, son tan eficientes como, no sé, el superfufato triple. La producción, al tener una semilla, este tipo de manejo de suelo, genera la misma rentabilidad, la misma producción, solo que tiene más trabajo, nada más. Que igual es un tema, pero hoy en día también se ha mejorado a nivel de maquinaria. Hoy en día hay máquinas que revuelven compostaje, hay máquinas que generan lombricultura, té de humus. De partida dentro de este círculo va a encontrar a jóvenes que tienen una empresa de biopreparados. Venden estos fertilizantes que son naturales y que si el agricultor considera que son eficientes, los puede comprar hechos. Y en el precio andan un poquito más bajos que los químicos. Entonces ahí el agricultor también se está ahorrando dinero. Si tenemos que la uria vale, por decir algo, 25 mil pesos el saco, tú tienes un saco de fertilizantes de compost que a lo mejor te vale 10, 15. Hay una diferencia en el bolsillo. Entonces también hay que hablar de tema económico para el agricultor. Pero para nosotros en el concepto de agricultura orgánica, agroecología, va más allá que reemplazar un producto químico, en manejar lo que va hirviendo dentro de este proceso. Esto es un concepto agroecológico. Usar, como lo que va a explicar allá a lo mejor la carola, en la cama alta. Las semillas después pasan a la otra estación. Así que yo, no sé, pues te dejo invitado a que vayas a la otra estación de la producción ya más en situ. Luego que tenemos las semillas, pasan a lo almácigo. Y de lo almácigo pasan al proceso que es desde el suelo. Entonces yo igual en ese aspecto te... Ah, y lo otro que te quería mencionar es que nosotros también, también en esto estamos demostrando que las semillas, hay opiniones, pero también creemos que tenemos derecho a decidir en el tema transgénico. O sea, hoy en día nos quieren obligar, nos quieren tratar de asegurar que los transgénicos son la gran decisión en este tema porque van a mejorar el tema del hambre. En Chile nosotros tenemos toda la herramienta para no tener que depender de los transgénicos. Ya es una prueba que en Argentina no ha sido de la mejor respuesta en los cultivos transgénicos. En Brasil también está relacionada la salud de las personas. Las empresas están acá en silencio, están haciendo un trabajo un poquito más inteligente de lo que hicieron en Colombia, que en Colombia quemaban los cultivos transgénicos si los agricultores no cumplían los plazos. Acá en Chile está siendo nuevamente decidido por un grupo de personas que nosotros consideramos que la ciudadanía tiene que también reaccionar. Hay una página, yo no quiero transgénico en Chile y nosotros como Canelo también estamos apoyando esa campaña. Promovemos el intercambio de semillas libres, promovemos el cultivo de semillas no transgénicas. Creemos que hay que etiquetar también, tenemos derecho como consumidores a decidir qué comemos. Si yo quiero ono transgénico y eso está ahí, está callado y por eso te invito a esta estación que veas, tomes tus conclusiones y que quienes nos van a escuchar también, o sea que tomen sus conclusiones. Nosotros somos una fuente educativa y las personas tienen derecho a decidir y creo que eso es libre y la invitación es a seguir en este proceso. Así que lo invito a seguir en las estaciones. Gracias a ti.